Dulce Riqueza, episodio 67. Hola, mi nombre es Edilis García y te doy la bienvenida a Dulce Riqueza, un espacio que he creado para ti, donde hablaremos de recetas, tips, precios y de cómo puedes tener un dulce emprendimiento en este hermoso arte. Hola, espero que tú estés muy bien. Hoy es lunes 6 de febrero del 2023. ¿Cómo tú estás? Yo espero que tú estés muy bien. Por aquí Edilis saludándote una vez más como cada lunes. Te cuento que esta semana que pasó fue bien especial para mí, empezando el lunes que fui a una tienda en Bayamón que vende productos de repostería al por mayor. Pues mientras espero se me acerca esta chica y empieza a hablarme y me contó que era de Salinas y me pregunta que de dónde yo soy. Le digo que de las piedras. La cuestión fue que seguimos hablando y cuando le doy una tarjeta de presentación, ella ve el nombre de mi negocio y le dice a la otra muchacha con la que ya andaba, fulana, mira quién está aquí, la del podcast. Y me dice que me venían escuchando y demás y pues me sorprendí, me emocioné porque jamás pensé encontrarme a alguien así de manera casual en algún lugar que me dijera que me escucha por el podcast. También varias chicas de las que fueron esta semana a la tienda me comentaron que escuchan el podcast. Incluso hasta una señora de más o menos la edad de mi mamá me dijo que escucha el podcast y yo me sorprendí porque pues es poco común encontrar personas de esa edad usando como que mucha tecnología. Entonces otra chica también me escribió y me dijo que era de Moca pero que ahora reside en New Jersey y que el podcast le ha ayudado mucho. También esta semana me escribió por Instagram una chica diciéndome que me escucha y cuando vi de dónde era, la chica es de Honduras, lo cual también fue súper sorprendente para mí porque pues yo pienso que a mí me escucha gente de Puerto Rico y tal vez de Estados Unidos, pero jamás me llegó a pasar por la mente que alguien de un país así tan lejos de aquí me estuviera escuchando. Algo en lo que coincidieron todas fue que me dijeron que al escuchar el podcast pues que les ha sido de ayuda y eso es algo bien emocionante para mí saber que lo que estoy haciendo te está ayudando. Así que mientras Dios me dé fuerza y sabiduría, aquí seguiré compartiendo mi conocimiento contigo. Te doy infinitas gracias a ti que estás aquí conmigo cada lunes. Otra cosa bien bonita que me pasó esta semana fue la visita de Vicky. Vicky es una chica que yo conozco de la iglesia y que estuvimos juntas en la coral y ella me pidió orar por mí, por el negocio y de verdad que su oración y las palabras que me dijo al terminal me llegaron muchísimo. De verdad que me quedo corta cuando te digo que esta semana fue bien especial para mí, pues creo que es la primera vez que muchas personas por muchos días corridos me daban su feedback del podcast y me daban las gracias y me echaban mil bendiciones, pero mira, las gracias te las doy yo a ti por escucharme, por dejarme saber que lo que yo estoy haciendo pues sirve para algo, de verdad que se siente bien bonito el poder conectar contigo. Te recuerdo que este podcast llega a ti gracias a Delicious Cakes, donde tú consigues tus materiales de repostería, el bizcocho perfecto para tu ocasión. También consigues tus cupcakes favoritos, los tenemos todos los días en vitrina. Estamos ubicados en las piedras por la parte de atrás del correo. Mira, si tú entras entre el correo y los chinos, mira para detrás de los chinos hay como una fila de cuatro locales y hay una abogada, dice estudio legal. Si tú llegaste a esa abogada y tú ves eso, pues llegaste a mi local porque yo estoy ahí al ladito. Estamos entre la licenciada Rosa y extensión agrícola de UPR. Estamos de martes a viernes de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. Así que espero verte por allí. Ahora sí, vamos al tema de hoy. ¿Tú eres de los que tienen todos sus ingredientes listos para meter a la batidora cuando vas a hacer la mezcla o tú vas pesando y midiendo mientras vas batiendo? Pues mira, según mi experiencia, yo siempre, 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 siempre yo te voy a recomendar que tú tengas todo dividido, pesado y medido antes de tú comenzar a preparar esa mezcla. ¿Por qué? Porque al tener ya todo pesado y medido, pues ya tú sabes que tienes todo lo que necesitas y no te vas a quedar sin algún ingrediente a mitad de mezcla y de esa manera, pues tú vas a evitar dañar alguna mezcla y ya tú sabes que mezcla dañada es dinero tirado a la basura y con el precio de los huevos y la mantequilla no estamos para andar tirando nada al zafacón. Otra razón por la que yo te recomiendo esto es para que tú trabajes con más calma, pues si ya tú tienes todo dividido, medido, pesado, puesto sobre la mesa o en tu counter al lado de donde tú tengas la batidora, pues tú no vas a andar corriendo para buscar el próximo ingrediente. Porque tú te imaginas, echaste la mantequilla, la pusiste a la mantequilla, ay espérate que graba el azúcar, déjame irme a sacar el azúcar y vas corriendo a buscar el azúcar. Ay espérate que graba los huevos y te vas corriendo a dividir los huevos. De esa manera lo que vas a hacer es crearte estrés y andar con prisa haciendo las cosas. Mientras que si ya tú tienes todo dividido, tú vas haciendo la mezcla con más calma y con menos estrés y ya tú sabes que cuando tú trabajas con calma y con menos estrés, pues todo te va a salir mejor, ¿verdad? Así que a dividir, pesar y a medir todito antes de tú comenzar, antes de que tú prendas esa batidora, tú vas a tener todo listo puesto en tu counter o en tu mesa al lado de la batidora y vas a ver que todo te va a salir mejor, ¿ok? Pues mira, yo te invito a que tú le saques una captura de pantalla a este episodio y que tú lo compartas con tus amigas reporteras. Recuerda pasar por Instagram y por Facebook a seguirme. Si aún no lo has hecho, búscame en ambas redes sociales como Delicious Case. Yo te dejo los enlaces directos en las notas del episodio. Que tengas excelente semana, gracias por escucharme y recuerda que el bien que haces y deseas se te regresa de manera multiplicada. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!